Una semana tuvo que pasar para que el presidente Pedro Castillo tome juramento al nuevo ministro de Salud, Jorge Antonio López Peña, en reemplazo de Hernán Condori, quien fue censurado el 31 de marzo por el Congreso de la República. Como se sabe, Condori fue una cuota política del sentenciado exgobernador regional de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La censura de Condori, que fue apoyada por la facción magisterial del oficialismo, generó un quiebre entre los congresistas de la bancada. Así, Castillo, en lugar de buscar un perfil que marque distancia de la figura de Condori, como lo exigía la situación crítica en la que está el sector salud, decidió designar a López Peña, quien es un personaje cercano a Vladimir Cerrón y que tampoco tiene un perfil ni experiencia técnica para el cargo. Además, López Peña tiene un investigación abierta en la Fiscalía de Huancayo por los delitos de falsedad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Si deseas conocer más detalles, lee la nota completa en vigilante.pe y síguenos en nuestras redes sociales.